a la reunión que van a sostener los jefes de bloque en el Congreso de la República la próxima semana. Tenemos la comunicación entonces con la periodista Luisa Velázquez. Así decía el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, hace algunos momentos convocó a los integrantes de la Comisión Permanente, jefes y subjefes de bloque a la reunión de instancias de jefes de bloque, la cual se estará realizando el próximo lunes 11 en el Palacio Nacional de la Cultura, específicamente en el Salón Banderas. Eso se está haciendo derivado a una invitación que realizó el presidente de la República, Alejandro Giammattei, y se tiene por objetivo realizar una presentación de los razonamientos y fundamentos por parte de las autoridades correspondientes del organismo ejecutivo para explicar la iniciativa de ley número 5868, que dispone a aprobar la ley de financiamiento de adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19. Y es que recordemos que a inicios de esta semana el Ejecutivo ya presentó la iniciativa de ley acá al Congreso de la República. Sin embargo, en estos instantes se está realizando ya una convocatoria para que ellos puedan asistir al Palacio Nacional de la Cultura, a los legisladores, y así poder dar más detalles acerca de esta iniciativa de ley para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!